¿Has escrito un libro infantil o juvenil? ¿Quieres hacerlo llegar a un público lo más numeroso posible y conocer y disfrutar del proceso de publicación? Soy Alicia Alcocer Sanz, la autora del libro Equipo Oldosi, unas criaturas musicales, y te doy la bienvenida a este espacio de la editorial Babi Dibu, donde escritores como yo os contamos desde el corazón la experiencia vivida en estos meses de trabajo. Al igual que en mi obra Equipo Oldosi y unas criaturas musicales, Babi Dibu me ha demostrado la importancia del trabajo en equipo y me ha enseñado la complejidad de cada paso en el proceso de publicación de un libro desde la recepción y lectura del manuscrito o la claridad del contrato entre editorial y autor hasta la elección de ilustrador, la revisión de la obra o el trabajo de maquetación, impresión y distribución. María, Reyes, Paz, Maite, Rebeca, Elena, Irene, Ana, Rafa, Adrián, Andrea y Marta. Gracias a todos y a cada uno de vosotros por vuestro buen hacer y por el resultado tan maravilloso obtenido un libro atractivo que llama la atención de niños y adultos. Os auguro grandes éxitos en los próximos años, de verdad. Y lo dicho, si eres escritor como yo y esta reseña aún no te ha convencido, te animo a ponerte en contacto con la editorial a través de su página web babidibulibros.com. Hasta aquí el vídeo de hoy y como siempre digo, sonríe y sé feliz.